Música Atención pido señores, un momento dejen durmir La digra se ha sucedido en el puerto guaraní El doce mes de octubre, un bailo yo ofrecí Toma no, Mateo Gamara, en manos de su mujer Oye, hoy la parraja, vente, pejaré, ve a salir Rodando en este mundo, para siempre en ese día Un miércoles desgraciado, a las once de mediodía En la casa de Miguel Medina, la desgraciado suceder Música 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 Batallón, cuña, huí, huá Jaja, ejí, ten, dónde Jaja, ejí, ten, dónde De y patrio defender Del año sesenta y nueve Once diciembre ya ve Un día jueves caad La y sentencia oyele Ojo a tu arroyo, huá supe Partido y a que mí Guapo y mata huá supe Guapo y mata huá supe Jaja, ejí, ten, dónde Moí Pancita, jo, ba, i, ba, mi Pe, i, ba, gar, o, ma, eh Pe, i, yo, no, pu, ca, ve, mi No, botu, i, sa, imba, eh, eh Pe, i, ba, ta, ya, deté Pe, i, pe, xora, puntá Pe, te, i, lanza, pe, o, partí Pe, te, i, lanza, pe, o, partí Pe, i, corazo, ja, o, yucá Como la estrella ova Oche, xau, xau, xau Ja, o y co, xau, xau, xau Upe, xau, 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 xau Boja peye de hoy, la soco no yerure, ni mora e huirami, ni mora e huirami, jera vaya cabere. Boja peye de hoy, vete in burubisa, jenda ari o ye oi, upe paraje oje sa, y por a la cariatra. Boja peye de hoy, vete in burubisa, jenda ari o ye oi, upe paraje oje sa, y por a la cariatra. Oh mano pancha garmenta, esa palabra oh mori, oh mano pancha garmenta, por causar un solo amor. Un día martes desgraciado, un día martes desgraciado, sin motivo del dolor. Un día martes desgraciado, un día martes desgraciado, sin motivo del dolor. Atención pido señores, un momento ayerure, tamonbeu mi peme, guardia a cárcel peware. Un día martes desgraciado, un día martes desgraciado, sin motivo del dolor. Mire y con la pensay, ayer castigane jamás. Mire y con la pensay, ayer castigane jamás. Sereno y mi comandante a la guardia aprecio. Erepetata en calabozo, sin ninguna compasión. Entero cocuimba, ella ocupaba el calabozo. Ocho soldados, loymé, nueve jacabos carlosos. Ocho soldados, loymé, nueve jacabos carlosos. Ocho soldados, loymé, nueve jacabos carlos. Ojas a cabo policía, ayer uremos un peguín. O contesta, se dice, vename y corte mi misión. Enseguida o pediré mi inter, hoy toma lista de pagos. Sereno y made y se ve, ya a jamás, añe en un pavo. Sereno y made y se ve, ya a jamás, añe en un pavo. Música Entero ya me asente a un tal Cabo Cardoso. Música Porque yo antes decía, soldado de batallón. Porque yo antes decía, soldado de batallón. Música Música A los dos años, tres meses, se desee baja doña entrega. Oye, moí ese un sello, batallón seguridad. Adiós mi vida cuartel, adiós triste batallón. Adiós fusil bayoneta, adiós guardia prensa. Adiós fusil bayoneta, adiós guardia prensa. Música Música Ay, pota pejendo mi, cuimba eja cuña cuera. Música Bomba e y triste teba, lambare pego y coa y cué. Música Efe y miércoles ya ve, veintiocho de agosto. Música 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 Viernes 6 de septiembre, 9 y 30 horas Bate mango la cara, oye, yo fumo más de un güey Y si mi oye, yo, gente cuida y ya te fama Canal 9, canal 13, oje, shao, cama, upe, huide Amar, maje, angirun, huepo, eja, ope, oupama Barrio Kennedy, upe, ara, aum, hume, oñe, monde Ope, ta, angami, y si prepara recuerdos Obe, ay, este, ya, vero, y yo, que, y me, tu eras Ba, echa, y te, pa, oye, yuca, oye, echa, el mundo entero Ma, y ma, y te, ba, lambareño, y yo, que, hombre, así, yo, ah Ae, ojo, mamá, y bate, ángel, cuera, oi, jate Ope, ta, mamando, ape, oi, vi, ari, jera, cué Y cuel, añe, te, te, que, co, beisho, huipen, haba Upe, jose, peli, quintana, o, yucaba, huipen, huipen O, mita, yucare, o, maje, bobe, hi, ara Ay, po, infierno, pe, hi, anga, catuete, o, po, baila Ui, vaga, penda, y, ya, i, inocente, el peo, yucaba Ay, xa, huapen, ya, de, ya, ara, maromeno, perdonai I, batte, mangor, aca, de, puto, ye, yucu, ah, huipen Hace banda llegó un pepe, mi jarero doñe jendú Mi también marangatú y mi ladro cato el tene Upe, mango, mata y té, pego, puesta, majicú Mandú, apego y coba, ya, coye, jugué, cuela, marepe Bete y seis de septiembre del año noventa y seis Oye, yuca, angare, yete, mita, mi, eri, rubempe Upe, mango, na, kare, oye, ya, angaje, on, we Voy a cantar este suceso, es un fastal desgracia Noventa y cuatro que opaba, ahora es que ni orejo de mí La tristeza lo sentí, ya, mi ópera marmaba Ni antes ya la oiteaba, voy a te oreje, we Arsenio Jekiboy, cobace yuca jarama Niño, hermano, pego, aguizama, oma, no, tamara, eh Pe, el, tres, ninguey, co, eh, diciembre, oñe, puyro, mi, bo Ata, re, goza, puy, mi, bo, ya, ha, manigo, sé Ay, señor Benítez, ningo, ja, eh, cari, ay, oye, ay, ju, ah Ay, señor Benítez, ningo, ja, eh, cari, ay, oye, ay, ju, ah Cárate, guapo, guaje, lamentación me metí Hoy en aquel momento, y sea, y tú a mí, y talo, vamos, ay, ten Veintiún años de edad, arseñó un voto mío O la muerte, y te harí, o huera, ay, ju, pe Cermeterio, pe, maro, y qué, y ya, tau, ore, po, pe Uru, su, azure, no, de, pero, esa, y pa, ja, y qué Adiós hermanito mi, se furaje ya un pama De sal, se año, hua, hui, da, y ca, tu ve y mas, cri, vi Terejo tan de feliz, en la gloria de Dios eterno Adiós amigos, arseñó, ne, mire y glore, hui Música 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 Por toda contestación, teniente y chupé Ella es de tiraco, abrí de mano, señora Mondavé Enseguida vamos a marchar, o sape y yo cuapé Cuarta y media, iwiwipe, cementerio, poñote Iwiwipe, oirire, jazipe, dejo pa' la historia O puipta para ejemplo, era puete en la memoria Para acá te apurajeíta, Juan Simón, yeyucaque O jendú y pejemué, y tú ajay y mamita La negra suerte malita, o huacue, o ajé Cupejueve, cuijare, co ape, pejendumita O hiero, cuya vecina, Juan Simón, te lo poy Paopeo y chupé, y un tal, cedero, medina Nendive, añe, emita, añe, te lo poy Pa' el, dejo, co se va con de, co ape, ya je chamita Juan Simón y Corazoba, jaupeo y chupé, oce Pa' roque y pejemué, quiso evitar la traba Cuando terminó la parra, iñe, hermano, pejeí Ya janten a Izuwi, iba, a ita, añandu, pama Juan Simón, ye, y ocebo, añe, eta, dejen, dibe Anige, ixere, ge, pui, a mi limbo, bupeba Xe, abe, iku, pui, ba, ete, bandai, guay, ba, ixere, ge, anajaj, xupé Ateni, laje, ixe, ba Oie, que cuevo, que atipe, se vego, peo, fun, ainti A Mateo Juana Pérez 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 En castellano A Mateo Juana Pérez En ese mismo paraje A Mateo Juana Pérez 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 Música 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 Música